El antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo del Palacio de Bellas Artes mostrarán el trabajo de los artistas contemporáneos Tomás Newbold y Roberto Parodi, quienes tomaron como punto de partida la experiencia que tuvieron al acercarse a la obra mural de José Clemente Orozco. La muestra se encuentra integrada por 70 piezas entre dibujos y pinturas que fueron comisionados a los artistas ex profeso para la exposición, por lo tanto se trata de obras inéditas, todas inspiradas en bocetos y obra mural de Orozco. El mensaje que queremos lograr transmitir a través de este proyecto es volver a darle a la pintura la importancia como lenguaje estético. Una muestra que, como decía justamente Gabriela Castillo, llevamos preparando desde hace cerca de dos años, poquito más, es un diálogo que promovimos como para revisar y actualizar y generar nuevas interpretaciones de la colección permanente de murales que ambos recintos comparten. Tomás Newbold y Roberto Parodi buscan confrontar dos lecturas pictóricas de la obra de José Clemente Orozco, uno desde lo local y otra desde la perspectiva internacional. Así es que en esta pintura que tienen ustedes aquí, hay muchas figuras que no tienen ninguna conexión real. Están todas en el mundo. La nave de los necios es un microcosmos. De todos nosotros. Así que para que la pintura se logra, para que la pintura se lograra, la gente tiene que ser lo más diferente posible. Y mostrar indiferencia de unos hacia otros. Por lo cual es posible para ustedes observar la indiferencia, el dolor que proviene de la indiferencia. Ha sido muy complejo y muy interesante. Por lo menos para mí, lo siento así, porque hay muchísimo de qué hablar sobre este proyecto. La obra está ahí, pero para mí, por primera vez, detona muchísimo qué decir acerca y alrededor de este tema, que es uno de los momentos históricos de México más importantes. Orozco, artistas en diálogo, Tomás Newboldt y Roberto Parodi, estará abierta al público en el Colegio de San Ildefonso a partir del 5 de diciembre y en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el 7. En ambos recintos, la exposición permanecerá hasta marzo de 2020. La exposición permanecerá hasta marzo de 2020.